Arrancamos, arde la Suprema Corte, y es que en estos minutos se está dando a conocer la entrada ya de Proamblos a la Suprema. Es un gusto poder saludarlos, estar con ustedes, les mando un muy fuerte abrazo, y es que familia, era lo que necesitaba el pueblo mexicano, pues al entrar esta ministra del pueblo también necesitaba una limpia de arriba hacia abajo, en donde los funcionarios públicos que se encargan de declarar la justicia, estos funcionarios públicos que fueron a marchar a favor del poder judicial y de la independencia, pues estuvieran apegados al pueblo mexicano y pues fueran conscientes de lo que necesita nuestra nación. Y es que evidentemente Lenia Batres, al entrar, ella renuncia a las prestaciones, a los privilegios que tienen los ministros de la Suprema, pero además exige que su equipo de trabajo también renuncie. Esto ocasionó una desbandada de funcionarios públicos ambiciosos que buscaron acomodo en otro lado y que renunciaron a los cargos, y esto le abrió la puerta a la cuarta transformación para meter a la gente necesaria para defender al pueblo, porque esta ministra necesitará de mucho apoyo, porque se enfrentará a la propia Norma Piña. Y es que así se da a conocer que hay una desbandada rotunda, enfrenta desbandada en su llegada a la Suprema Corte, pues porque los funcionarios públicos que deberían de trabajar para ella no quieren hacerlo porque no quieren renunciar a los privilegios. Entonces llega, por ejemplo, este personaje, este personaje, Netzaí Sandoval, quien es el hermano de Irma Arendida Sandoval, exsecretaria también del pueblo mexicano, que servía principalmente como el titular de la defensoría pública, ¿no? Este organismo que tiene que defender al pueblo mexicano de a gratis. ¿Y qué creen que sucedió? Pues fue corrido a patadas por la propia Norma Piña porque está llegado a la cuarta transformación. Al parecer a la ministra no le está saliendo absolutamente nada, pues regresa y será el brazo derecho de Lenia Batres, la ministra del pueblo. Imagínese nada más lo que está sucediendo. Y es que hasta el propio Arturo Saldívar habría ya mencionado que la Suprema Corte está partidizada, no hágame el favor. Afirmó que desde 1994 se decía que todos los ministros de la Suprema eran allegados, eran allegados del PRI, no eran militantes simpatizantes, y que en este momento pues nadie criticaba, nadie señalaba que tuvieran una ideología diferente, ¿no? Y es que familia, bueno, esto está que arde, pues el presidente está por presentar una reforma al Poder Judicial, ya legislativa donde quitarán incluso a los diputados plurinominales. Y esto fue precisamente lo que dijo de la Suprema Corte. Pienso que sí es una violación a la Constitución, que no está bien que den ese mal ejemplo los ministros de la Suprema Corte, porque es el órgano superior del Poder Judicial y tiene como encargo la aplicación de la Constitución. Entonces, si ellos no la respetan, en la letra y en el espíritu, en la forma y en el fondo, empiezan a retorcer los ordenamientos legales como si se tratara de cualquier abogado, con todo respeto, huisachero. Pues ya lo tiene familia lo que habría mencionado el presidente López Obrador. Y es que no solamente esto, sino que han detenido a un magistrado de Sonora, en donde dejan al descubierto pues este enriquecimiento ilícito que tienen todos los funcionarios del Poder Judicial de alto nivel. Entre ellos los ministros de la Suprema Corte, que recientemente se dio a conocer que tenían clasificado un salario o una prestación que les dan, además del dinero que señalamos que ganan más de medio millón, tienen otro guardadito que nadie conoce para qué. Es esto lo que está desenmascarando estos personajes. Y es que dan a conocer que este era el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, el machuchón del tema administrativo, y magistrado Aldo Gerardo Padilla Presteño, que ya está detenido y a disposición de un juez por enriquecimiento ilícito. Lo que quiere decir que pues lo que tiene no concuerda con lo que está ganando. Pues Norma Piña tendrá mucho trabajo por hacer, que ya le están temblando los pies, y después este, Nestaís Sandoval Ballesteros, llega nuevamente a tomar y será el brazo derecho de Elenia Batres a la ministra que quieren tumbar todos los demás ministros corruptos. Y él precisamente mencionaba lo siguiente, que para hacer una limpia del Poder Judicial, pues prácticamente tiene que haber una revolución. Y es que él sabe cómo se maneja Norma Piña, pues estuvo al frente de la Defensoría Pública del Poder Judicial. Una reforma que venga desde el legislativo y que modifique dramáticamente el Poder Judicial. Sí, el Poder Judicial tiene que cambiar, pero insisto. La otra es una revolución social, ¿no? Yo creo que sí, pero no necesariamente violenta. Yo creo que las nuevas generaciones también tienen que exigir que cambie el sistema de impartición de justicia. No podemos seguir normalizando, que la gente esté eternamente en prisión esperando sentencia de primera instancia. 40% de las personas que están privadas de libertad, que están en las cárceles, que la mayoría de la gente cree que son culpables, que algo hicieron, ¿no? Bueno, 40% están sin sentencia. Están en espera de sentencia de primera instancia. Es decir, son constitucional y legalmente inocentes. Pero si tú lo analizas por género, en el caso de mujeres, ese porcentaje se eleva a más del 50%. Entonces, te digo, ¿quiénes son los con los que nos enseñamos más? Con los más débiles. Claro. Los más desprotegidos, los que no van a poder defenderse. Pues se lo tiene, ¿no, familia? Y es que, pues, cheque nada más, por ejemplo, lo que ha compartido en sus redes sociales sobre los temas importantes que... Bueno, han de estos abogados que el presidente dice hablen, hablen, porque todos los tienen comprados. Él dijo acerca de la extinción de los fideicomisos que no se podía impugnar por vía de la acción inconstitucional. Si respeta su precedente, la Suprema Corte deberá desecharla. La visión de poderes se hace valer vía controversia constitucional al solo proceder contra normas generales. Bueno, el chiste es que jurídicamente él ha defendido que la Suprema Corte no debió ni siquiera de conocer, de impugnar la extinción de los fideicomisos porque conoce de derecho. Y a pesar de esto, bueno, los ministros de la Suprema pues se hicieron lo que quisieron, como siempre hemos sabido en estos temas. Pues ahí está este tema, en donde ya Alenia Batres pues está tomando control de la Suprema y de los cargos que ella podrá tener a su mando, a la gente que tendrá a su mando y que evidentemente tiene que poner gente allegados a ella, allegados a la Cuarta Transformación para que no haya pues ningún sustito, ¿verdad? Como hemos visto. Pues ahí está la información. ¿Qué le pareció? Si le gustó, ya lo sabe. En su canal, nos vemos hasta la próxima.